Hoy día les quiero contar que vamos a revisar la pauta del libro Martín Rivas y además yo les voy a dar algunas directrices de este libro. Es como un regalo que yo les voy a hacer para que les vaya bien en el trabajo. Y vamos a hablar más o menos de qué se trata este libro, las cosas que ustedes tienen que observar al leerlo y también observar para realizar este trabajo que con los profesores hemos decidido pedir. Me gustaría saber si han leído el libro. Sinceramente. ¿Ya? ¿No? Si han tenido la posibilidad de revisarlo, de irlo leyendo o no. Y si ahora no ha podido comprar el libro. Yo tampoco. Ok. Perfecto. Ustedes, Johan y Isidora, les hago clase yo. Entonces les puedo compartir el libro por PDF, ya para que lo revisen. ¿Ya? Así es que me lo piden. Se los voy a compartir. Y se los voy a compartir en sus grupos de Facebook también, para que todos puedan acceder. ¿Ya? Chicos, si alguien tiene algún problema para la próxima vez, me habla y yo les consigo el libro de alguna manera, ya. En PDF o coordinamos alguna entrega de impresiones, ya. La idea es que nadie se quede sin la oportunidad de leer. Ya. A Arón, también te los voy a mandar. Listo. Lo voy a subir a los grupos de Facebook. ¿Están todos los grupos de Facebook, chiquillos? ¿Ya? Porque quienes no estén, también me pueden escribir un correo. Y yo se los reenvío. Pero terminando la clase, se los envío de inmediato. ¿Ya? Ya, chicos. Vamos a comenzar entonces, revisando más o menos de qué se trata este libro. ¿Ya? Y a los que no lo han leído, y a los que lo han leído, les va a servir un montón. ¿Ya? Porque vamos a hacer un trabajo de esto, la idea es que nos vaya bien, ¿cierto? Ya. Bueno, comenzamos entonces, chiquitos. ¿El trabajo será con nota, me preguntan? Sí, de manera será una evaluación parcial, de momento. Y luego ya cuando ingresemos, podemos pasar la nota al libro de clase. ¿Ya? Siempre hay flexibilidad, chiquillos. Inicialmente este trabajo es para este viernes, sin embargo yo estoy explicando la pauta recién, entonces, evidentemente, siempre hay flexibilidad, sobre todo en este contexto. Ya ustedes sientan la confianza, conmigo o con el resto de sus profesores, de poder expresarse, si no han podido leer, si tienen problemas para hacerlo, y nosotros siempre los vamos a ayudar y buscar alternativas. ¿Ya? Así que comenzamos. Bueno, Martín Rivas es un libro de Alberto Blesgana, tal como se llama nuestro colegio. ¿Ya? Así que eso vamos a revisar. Bueno, las reglas de la clase, de momento son mantenerse en silencio mientras doy la clase. Bueno, yo los tengo silenciados por defecto, para que no hayan ruidos de ambiente ni nada. Y mantener el respeto en el chat, tanto conmigo como con los compañeros, y cualquier duda pueden expresarla en el chat. ¿Ya? El objetivo de nuestra clase será identificar temáticas relevantes de la lectura, manteniendo una actitud participativa. Yo le voy a pedir ayuda a los que han podido leer el libro, ¿ya? Y puedan participar. Y a los que no han leído también, me pueden ir fomentando con dudas. ¿Ya? Ok. Listo. Chicos, los que se van sumando, vayan poniendo sus nombres y sus cursos para que los identifiquen. Por favor. ¿Ya? Nuestro propósito de clase es entregar información para que les vaya bien en el trabajo del texto, que va a ser un book trailer. ¿Ya? No va a ser una prueba convencional como las que conocemos, sino que va a ser algo un poco más didáctico y que puedan hacer en sus clases. Un book trailer. Ignacio, no te preocupes, yo voy a explicar. ¿Ya? Yo tampoco comprendía muy bien lo que era, así es que yo les voy a ir a explicar. ¿Ya? Primero, tengo que decir que el autor es Alberto Blesgana, como les decía, tal como nuestro colegio, ahí está Alberto Blesgana, y algunos aspectos importantes de la vida del autor son que vivió del 1830 a 1920. Entonces, ¿qué les puedo decir importante que les va a servir para el análisis del libro de este autor? ¿Ya? Porque si ustedes saben, no todos los aspectos de los autores nos sirven siempre para poderse hacer análisis, ¿cierto? Entonces, yo elegí algunos que les van a servir. Este PDF, o sea, este PPT, igual se los voy a subir, ¿ya? Así que no tienen que desesperarse copiándome y sacando pantallazos, porque lo van a tener. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la inclinación por las letras se manifestó tempranamente en Alberto Blesgana, aunque su también temprana decisión de seguir la carrera militar pareció decir lo contrario. Entonces, por una parte tenemos al Alberto Blesgana que escribe, y por otro lado, al Alberto Blesgana militar. ¿Ya? Sus primeras obras de este género fueron ejercicios que siguieron los modelos franceses, ¿cierto? En esa época, Chile le copiaba mucho a Francia, y la sociedad chilena, sobre todo la aristocracia, le copiaba muchísimo la costumbre a Francia. Entonces se mantuvieron muy apegados al sentimentalismo romántico de la época, que era un movimiento que se estaba gestando allá en Francia, y que los autores chilenos empezaron a copiar. ¿Ya? Tercer punto, nunca dejó de cultivar las letras. Un escritor novelista y creador de la novela costumbrista. ¿Y qué es la novela costumbrista? La novela costumbrista es un reflejo de la sociedad chilena, un reflejo de la sociedad chilena de la época, que generalmente se basaba en la lucha de clases tan marcadas que, por una parte, los campesinos, por una parte, la aristocracia chilena, y por otra parte, la clase media chilena, que en ese tiempo se notaba mucho. Bueno, ahora también, pero en ese tiempo se reflejaba mucho en la literatura. ¿Ya? Voy a detenerme un poco para contestar a Joimer, que dice, profe, yo no sé ni cuántas tareas debo. Joimer, me parece que usted está al día. Lo voy a revisar. ¿Ya? Pero cualquier cosa de ese tipo me pueden preguntar a mí personalmente. ¿Ya? Bueno, y por último, Alberto Bolescana le sirvió muchos años a su patria, y después de un brillante trabajo literario, dejó de existir en París, el 9 de noviembre de 1920, a la edad de 90 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recordamos a Alberto Bolescana? Como un autor que cultivó la novela costumbrista. ¿Ya? Sigamos entonces la sinopsis del libro, Martín Rivas. Bueno, Martín Rivas es un joven, humilde, provinciano, de no muy buena clase social, tenía bastante problema económico, ¿cierto? Entonces, luego de la muerte de su padre, decide ir a la ciudad de Santiago para realizar estudios universitarios. con los cuales piensa solventar en el futuro la situación económica de su madre y su hermana. Recordemos que en esa época la educación universitaria era gratis, entonces parte a vivir a la ciudad, en donde se encuentra con una familia que lo recibe, una familia de la aristocracia, es decir, de la clase alta, y se enamora de la hija de Don Damaso, que se llama Leonor. ¿Ya? Y desde ahí comienza todo el conflicto de la historia. ¿Ya? Entonces, en Martín Rivas, quiero que sepan que se puede analizar de dos maneras, o sea, de muchas maneras, pero nosotros como profes de lenguaje hemos decidido darles temática a ustedes para que les sea más fácil, para que les sea más fácil la lectura, es decir, tengo que fijarme en algunos aspectos. ¿Ya? Joymer, insisto, que me tienes que preguntar a mí. ¿Ya? Porque yo soy la profesora de lenguaje, entonces yo tengo el registro. ¿Ya? Si es que el profe Gonzalo no te contesta. Marisol, sirve ver la obra, yo recomiendo que lo leamos, y que vayamos revisando resúmenes de internet, buenos resúmenes, eso sí, ya si es que ya estás atrasado con la lectura, pero ver la obra no, siempre son un poco distorsionadas y los autores lo hacen como, eligen ciertos aspectos que quizás no nos van a servir para el análisis que estamos proponiendo. ¿Ya? Así que recomiendo siempre la lectura. ¿Ya? También les puedo compartir algunas páginas en donde pueden ver buenos análisis de este libro, ¿ya? Para que les sirva. Entonces, una de las temáticas importantes de este libro, y quiero que les quede muy muy clara, es la libertad. Entonces, nosotros con la profe Yvette y con el profe Nelson, queremos que ustedes se centren en la libertad en el libro, es decir, que lo vean desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos ver la libertad? En dos aspectos. ¿Ya? El libro se divide en dos temáticas importantes. Primero, la sociedad, en donde se ve la imposibilidad del amor entre Martín y Leonor y Rafael y Matilde. ¿Ya? Rafael y Martín son estos dos jóvenes libertarios que luchan por su patria y Leonor y Matilde, dos señoritas de la clase alta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay una imposibilidad del amor entre estas parejas? Por las diferencias sociales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría relacionar yo esto con la libertad? No existe libertad porque las clases sociales imponen su postura y no permiten que estos jóvenes vivan su amor libremente por las diferencias que hay entre ellas. ¿Ya? Entonces, el libro hace una radiografía de una sociedad muy, muy clasista de la época. ¿Ya? En donde se rechaza a Martín por ser de una clase más baja y lo mismo con Rafael. ¿Ya? Por otra parte tenemos el aspecto político. Vemos la posición conservadora versus los ideales liberales. Martín y Rafael son dos jóvenes liberales que luchan por la libertad del pueblo y cortar con esta posición conservadora. ¿Cómo lo podríamos llevar hoy? Es que la posición conservadora es gente de derecha ideales más conservadores los liberales podríamos decir que una política de izquierda. ¿Ya? En donde quieren romper con este esquema conservador que solo favorecía a las clases salvas. ¿Ya? Entonces en el libro hay dos hechos históricos que son muy relevantes que ustedes observen. ¿Ya? Que es primero la revolución liberal de 1850 en donde precisamente hay una rebelión de los liberales y en segundo lugar la lucha entre los conservadores y los liberales que yo lo que es lo que les cuento. Y Martín y Rafael fueron liberales activos en esta lucha política. ¿Ya? Entonces ¿qué podemos decir de lo político? Que se vincula un hecho político en sí. Entonces ¿cómo podemos relacionar lo político con la libertad? Yo diría que se puede desde la perspectiva de cómo lucharon estos hombres por la libertad del pueblo. ¿Ya? En contra de los conservadores. ¿Ya? A ver, en comentario lo malo en ese tiempo la madre obliga a su hija a casarse con Rafael y su hija le gusta otra persona. Eso, también. ¿Ven? Esas son las imposibilidades de la libertad. Muy bien, Benjamín. Hay relacionadas muy bien la libertad. ¿Cierto? Las imposiciones sociales, el casarse con tiempo, posiciones económicas, etc. ¿Ya? ¿Les va quedando claro, chiquillos? ¿Me pueden decir en el chat? ¿Ya? Sí, ya. Ya, muy bien. Entonces, quiero que tengan claro la posición social, la libertad social de estos conflictos amorosos y por otra parte la libertad de lo político, conservadores y liberales. ¿Ya? Muy bien, me gusta que vayan entendiendo. Por otra parte, Martín Rivas es un personaje muy, muy interesante, aunque ustedes no lo crean, pero Martín Rivas siempre busca el conocimiento para poder ser líder. ¿Un alumno que está esperando que lo deje entrar? No me aparece aviso. Ah, sí, ya, ahí está. Listo, admití a todos, perdón, no había visto lo que, muchas gracias por avisarme, Ignacio. Ahí los admití a todos. Bienvenidos chicos los que se van uniendo, estamos hablando de Martín Rivas y esto se los voy a subir ya, pero para que no queden tan perdidos con lo que ya hemos hablado. ¿Ya? 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 Espera un momento que se sigue uniendo gente y estoy aceptando? Disculpe. Ya, qué buena participación tenemos hoy día, pensé que nos iban a conectar tanto en todo. Ya, entonces seguimos hablando que Martín Rivas es un personaje muy, muy importante porque siempre está en búsqueda del conocimiento para ser libre. ¿Ya? Entonces, otra reflexión acerca de la libertad que ustedes pueden hacer es cómo esta búsqueda por el conocimiento y cómo el conocimiento y el aprendizaje te puede hacer libre como persona. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre a ustedes para que vayan al chat? ¿Cómo el conocimiento te puede hacer libre? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien que participe? ¿Cómo se les ocurre que el conocimiento te puede ayudar a ser libre? Libre en pensamiento. El amor de una hija con Martín. Ya. Pero, ¿cómo el conocimiento en Martín lo puede ayudar a ser libre? Viéndolo como con el aspecto el aspecto político, el aspecto social. ¿Ya? ¿No? ¿Nadie se le ocurre? ¿Libre en pensamiento o libre de libre literalmente? Yo diría que libre en pensamiento. Te da más capacidad y puertas. Súper. Exactamente. Va por ahí. ¿Ya? Martín expresa la lucha política desde el conocimiento, por supuesto. Ya que nadie puede mentirle lo político porque no es ignorante. Perfecto. Libre de poder. Libre de poder también, claro, porque mediante lo político él adquiere poder. ¿Cierto? Se hace un hombre revolucionario, un hombre que lucha por la libertad del pueblo y eso, ¿cómo lo otorgó? Por el conocimiento. ¿Cierto? Nosotros no podemos hacer una lucha social sin conocer la problemática. ¿Ya? Eso también nos pasa. Por ejemplo, cuando salimos a Martín por una vocación de calidad, lo hacemos desde el conocimiento. Es decir, no me están dando los recursos que necesito, no me están dando la educación que necesito, entonces muestro mi descontento, pero siempre desde el conocimiento. Si yo me mantuviera ajeno a todo eso, yo no podría tener una opinión, ¿cierto? No podría tener una opinión política, no podría tener una opinión revolucionaria. Eso es lo que le pasaba a Martín. ¿Ya? Entonces Martín expresa su opinión y postura política desde el conocimiento. ¿Ya? Al principio él era un poco calladito y no se expresaba en favor a los liberales, pero luego comienza a expresar sus ideales en contra de la represión de las sociedades altas y del gobierno. ¿Ya? Entonces Martín entra a la universidad y conoce a Rafael San Luis, su amigo, esta persona que yo le hablaba, que los dos son libertarios. Entonces, desde el conocimiento, desde la relación en la universidad, desde lo que se le entregaba, ellos pudieron tener una posición política marcada, pudieron luchar por el pueblo. ¿Ya? Perdón, mi perro ladra al lado mío. Entonces, luego de obtener este conocimiento, se integra de lleno la lucha con los liberales Martín Rivas. ¿Ya? Entonces, espérame un momento. Ya. Perdón, con lapsos de clase. Ya. Entonces, ¿cómo el conocimiento ayuda a la libertad de Martín Rivas? Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Es desde la expresión de opinión, adquiriendo conocimientos para tener una postura política y teniendo conocimientos para luchar contra los conservadores. ¿Ya? Entonces, tenemos tres aspectos de libertad. Primero, en lo social. Segundo, en lo político. Y tercero, en el conocimiento. Con esos tres ejes quiero que se queden para que puedan hacer una buena reflexión del libro. ¿Ya? Entonces, acá vamos a revisar primero los amores imposibles, que son la marca de las clases sociales. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse algunos ejes también importantes para que los tengan cuando yo les suba este PPT y sepan por dónde ir más menos. ¿Ya? Entonces, este joven provinciano llega, desconoce las costumbres citadinas y en ese momento Martín Rivas tiene un enfrentamiento con los zapateros de la calle. Entonces, le cuesta el encarcelamiento durante algunas horas. Había un personaje muy desagradable que se llama Agustín, que es el hermano del honor, la amada de Martín Rivas y siempre le está sacando las diferencias sociales y económicas existentes entre él y su familia. ¿Ya? Entonces, Martín Rivas considera imposible el amor con Leonor precisamente por las diferencias sociales que lo marcaba entre sus familias. Segundo, Martín se va enamorando cada vez más de Leonor pero considerando las diferencias sociales que lo separan no se atreve a declararle sus sentimientos. Bueno, después igualmente la conquista pero este es como el conflicto que surge en Martín y Leonor. ¿Ya? Y también hay un lío amoroso entre Rafael y Matilde. ¿Ya? Espérenme, el poder de la plata que Leonor va a Martín pero la madre lo obliga a casarse con Rafael porque él tiene poder y plata y Martín no tiene. Exactamente. Eso también ocurre. Entonces, reflexión que quiero que se quede en qué prohíbe el amor entre Leonor y Martín. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes me tendrían que contestar. Según lo que yo les he explicado, ¿qué prohíbe el amor entre Leonor y Martín? La clase social. Excelente. Ya. Clase social. Bien, Almendra. Bien, Aníbal. Ya. Entonces, por otra parte tenemos la reflexión que yo les decía de lo político y la búsqueda de la libertad es Martín Rivas. Ya. El joven se involucra en la revolución durante el histórico motín del 20 de abril de 1851 junto con Rafael. Ya. Martín cae en prisión y sentenciado a muerte. En eso, don Damas, este caballero que lo acogió en su casa y que es padre de Leonor, interviene para que lo pongan en libertad. Y Martín Rivas además es la lucha política activa o libera. Ya. Entonces, como pregunta, ¿cómo influye la libertad en esta lucha? ¿Por qué podríamos decir que Martín y Rafael luchan por la libertad según lo que yo les he contado? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Nadie tiene la respuesta? ¿Ya? Bueno, se las voy a dar yo. Martín lucha por la libertad precisamente porque está peleando contra los conservadores pero una clase política y social que le imponía cosas a las clases más bajas y los reprimía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lucha por la libertad? Por eso, para romper con esos paradigmas políticos que existían. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, después de hacerles yo este análisis del libro que espero que les haya servido y que no se pierdan tanto, es la actividad de la lectura domiciliaria. Esta semana van a quedar libres de las actividades pequeñas que las estábamos dando y quiero que se enfoquen por favor en realizar esta actividad. Entonces, realizar un book trailer que básicamente es como un trailer de un libro. ¿Han visto los trailers de las películas? Eso es lo que queremos que hagan. ¿Ya? Mediante un video. Quienes tengan problemas para realizar un video me tienen que escribir o escribir a su profesor Ibez o escribir a su profesor Nelson y nosotros les vamos a dar alternativas. ¿Ya? Fecha de entrega ideal sería este de unas 15 de mayo pero vamos a a tener un poco de flexibilidad con esto. ¿Ya? ¿A quiénes se le envían? Primero A y B a quien les hablo y el primero C a Ivette Montesinos y primero D a Nelson. Ya. Esperen chicos. Yo les voy a dar la pauta les voy a mostrar la la pauta ahora. No se desesperen. ¿Ya? Ya. Un momento. Les voy a compartir la pauta. Ahí está. ¿La ven? Sí. Les voy a explicar. Ya. Entonces. Van a hacer un booktube literario. ¿Ya? Entonces. Acá tenemos. De forma individual deben escoger uno de los temas propuestos por la profesora. Escoger los fragmentos de la obra que serán utilizados. Ya. En la narración planificar cómo trabajarán la trama el uso del tiempo que imágenes que dibujos que videos que voces. ¿Ya? Yo me imagino que ustedes tienen que ser la voz. Comenzar la interpretación de la obra mediante fotografía, videos, grabación de un narrador. ¿Ya? Bueno, revisar el material, tratar de que quede lo más bonito posible. Evidentemente yo sé que no somos expertos en hacer esto y no somos camarógrafos, no somos audiovisuales, así que hay flexibilidad también en eso. ¿Ya? Pero le dije que es bonito. Entonces, la duración del video va a durar desde los 5 a 10 minutos aproximadamente y cuando ya vean que no existan errores y les esté bien, nos mandan el trabajo a los profesores correspondientes. Entonces, ¿cuál es la pauta? Tienen que relacionar la temática de la libertad de Martín Rivas, que es lo que yo... Sí, les voy a mandar un video para el ejemplo. ¿Ya? En YouTube hay muchos. Entonces, tienen que relacionar la temática de la libertad de Martín Rivas y pueden establecer esta relación con lo que yo les comentaba, los conflictos amorosos de los personajes, ¿cierto? Cómo incluyen las clases sociales en que ellos no puedan estar juntos. Segundo, pueden también, estas son posibilidades, pueden escoger cualquiera de las tres, escoger un personaje como Martín y Rafael y relacionar sus ideales con la política, y tercero, Martín Rivas, cómo buscar la libertad desde el aprendizaje y del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué no entendieron, chicos? Ya. Vuelvo atrás. Tienen que hacer un book trailer, esto es como un trailer de una película, yo les voy a mostrar videos al respecto, en donde relaciones, no, pueden utilizar dibujos, grabar imágenes, cosas que sean alusivas, les pueden poner música de fondo, pero que se vean estas temáticas. Entonces, puede salir una voz atrás y decir la libertad de Martín Rivas incluye en el conflicto amoroso de tal manera, ¿ya? O influye en la búsqueda de Martín Rivas desde el aprendizaje y el conocimiento, ¿ya? Por eso yo les digo que si hay alguien que le complique grabar, me pueden escribir, ¿ya? Eso. Y las profesoras le van a dar un trabajo alternativo si alguien le complica grabar, ¿ya? Segundo, preguntas que te pueden ayudar a establecer la relación entre la libertad y las temáticas. Digo, no se deben contestar de manera explícita, sino que deben tratarlas en el video, ¿ya? Entonces, primero, ¿por qué los personajes no pueden vivir su amor libremente? ¿Qué elementos del relato influyen en esto? Segundo, ¿cómo los personajes demostraban la lucha por la libertad desde lo político? Y tercero, ¿cómo crees que el conocimiento contribuye a la libertad en Martín Rivas? ¿Ya? Cualquiera de esas tres temáticas ustedes deben tratar en el video. Ese es el análisis. ¿Qué debe influir en el book tour? Es nombre del estudiante y curso, nombre del libro y autor y la exposición del tema seleccionado que nosotros se lo estamos dando. Es decir, la libertad desde estas tres aristas que ustedes eligen uno, ¿ya? La libertad de los conflictos amorosos o la libertad de los ideales políticos o tercero, la libertad desde la búsqueda o la aprendizaje del conocimiento. ¿Ya? Y, finalmente, los créditos de plataforma donde obtuvieron la imagen, es decir, como las fuentes de donde sacaron. Acá les damos recomendaciones de donde pueden buscar información, páginas como Ese Cielo, Google Scholar y Chemedia. ¿Dónde no buscar información? Rincón del Vago, Wikipedia y Monografía. ¿Ya? Están muy repetidas. Y acá está la pauta, ¿ya? de cómo se va a evaluar. ¿Ya? Y es más, tiene que ver con la forma, con la temática, puntaje máximo, si se establece una clara relación entre la libertad y la temática, es posible. Por supuesto, Martín, Benjamín, puedes hablarme y buscamos alternativas para tu trabajo, que te cueste grabar. Ignacio, por supuesto, esto lo voy a subir a todos los grupos. ¿Ya? Eso chicos, si tienen, les voy a subir además ejemplos de book trailers para que sepan más o menos cómo debe ser. ¿Ya? No se asusten, no estamos pidiendo grandes cosas, no estamos pidiendo una producción cinematográfica maravillosa porque no somos directores, así que relájense por ese lado. No es tan complejo como parece, así es que eso, si alguien tiene problemas de verdad para grabar, no cuenta con un teléfono adecuado, con un computador, pueden hablarme y buscamos una alternativa. ¿Ya? Ignacio. Por quinta vez, dice 15 de mayo, pero le estoy dando recién la pauta hoy, así que vamos a ser muy flexibles con esta entrega. Ya, no se desesperen. Catalina, esta va a ser la evaluación del libro, correcto, este va a ser el trabajo que vamos a hacer. Ya creemos que era más simple que mandarle una prueba escrita. Martín, te voy a escribir mi correo acá. O sea, Benjamín, perdón. Bien. O al Facebook Javiera García a ver qué. También me puedes aplicar. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Les queda un poco más claro? Por favor, de verdad, yo sé que es complejo, pero nos pueden escribir a cada profesor para tener más claro esta situación. ¿Ya? Ahí se está conectando la profe Ivette igual. Ahí estoy escribiendo mi correo. ¿Ya? Esa es la clase de hoy, chiquillos. O sea, todos los profes saben del tema, por supuesto. Sí, eso lo coordinamos entre todos los profes del lenguaje de MED. ¿Ya? Bueno, nos quedan dos minutos de reunión solamente, así que voy agradeciendo su participación, su asistencia. No esperé que fuera tanta, así que los felicito. Sí, dije unas preguntas pero las voy a subir en la pauta. ¿Ya? Así que no se preocupe por eso. Esta información toda la van a tener ustedes y van a poder releerla con calma y luego poder sacar las dudas que tengan. ¿Ya? Así que a esos chicos les agradezco mucho su participación. Va a subir el power, todo lo voy a subir Keren, todo lo que hice hoy. ¿Ya? La idea es hacerles lo más fácil posible esto y nada. Nuevamente les agradezco, si tienen dudas por favor háblenle a su profesor Nelson, a la profe Ivette y a mí. Siempre dispuestos a ayudarlos. Nuevamente quien tenga problemas para hacer este tipo de grabaciones nos hablan y nosotros les vamos a dar un trabajo alternativo. ¿Ya? pero la idea es que traten de hacer este trabajo. ¿Ya? Un gusto de haberle hecho clase, espero que les haya servido la clase del libro para que les pueda hacer más amable esta lectura y eso chicos. Me voy despidiendo, nos queda poquito tiempo. y un poco.